El día 14 de octubre celebramos la memoria de San Calixto. Nacido esclavo en el seno de una familia de origen griego, en cuya lengua su nombre significa el más bello, abrazó el cristianismo en la edad adulta, al servicio de un alto funcionario del emperador, también cristiano, como administrador de sus bienes, y se vio implicado en una malversación de fondos, lo que le valió ser condenado a trabajos forzados en las minas de azufre de Cerdeña, donde permanecería durante tres años, hasta que, alrededor del 190, logró ser liberado gracias a la intercesión de Marcia, una de las mujeres del emperador Cómodo. Tras su liberación, el Papa Víctor I lo destina a Antium, otorgándole una pensión, donde permanecerá hasta que es trasladado a Roma, reclamado por el Papa Seferino, quien, haciéndolo su secretario personal, lo nombra diácono y administrador del cementerio cristiano en la vía Apia, que después se conocería como las Catacumbas de San Calixto, y donde se enterraron todos los Papas que gobernaron la Iglesia durante el siglo III. En la superficie de las Catacumbas, en la actualidad, se ven dos pequeñas basílicas con tres ápsides, llamadas por ello tricoras. Estas Catacumbas son las más famosas de Roma. Allí se encuentran el famoso Sepulcro de Santa Cecilia y los sepulcros de muchísimos mártires de los primeros siglos. A la muerte del Papa Seferino, Calixto es elegido como su sucesor, aunque era un esclavo liberado, y ejerció su pontificado desde el año 217 hasta el 222. Calixto también tuvo que enfrentarse a Tertuliano, el teólogo que abrazó y difundió por el norte de África las doctrinas de Montano. Nuestro santo ayunaba días y semanas y hasta cuarenta días seguidos. Cuando los perseguidores lo llevaron preso por proclamar su fe en Jesucristo, lo echaron a un oscuro calabozo, esperando que se desesperaría por hambre. Pero después de unos días lo encontraron muy tranquilo y le preguntaron cómo lograba mantenerse sereno sin comer ni beber. Y les dijo, acostumbré a mi cuerpo a pasar días y semanas sin comer ni beber, y esto por amor a mi amigo Jesucristo, así que ya soy capaz de resistir sin desesperarme. En la cárcel consiguió con sus oraciones la curación de la esposa del carcelero, cuando ya la pobre mujer estaba agonizando. En acción de gracias, el carcelero y toda su familia se hicieron bautizar por él. Entonces el jefe pagano de Roma ordenó que lo echaran, luego ser bastoneado en un pozo profundo y que cubrieran la boca del pozo con tierra y escombros. Todavía en Roma señalan a los turistas el pozo de San Calixto, desde donde su alma voló al cielo a recibir el premio prometido por Cristo Jesús a los que proclaman en la tierra. San Calixto es el primer papa después de San Pedro que figura como mártir en el martirologio romano más antiguo que se conoce. Su tumba en la vía Aurelia, descubierta en 1960 y aparentemente construida bajo el pontificado de Julio I, contiene referencias a su martirio. En el lugar de su martirio se alza hoy la iglesia de Santa María de Trastevere.